El 15 de marzo de 1878 Protesta de Baraguá El momento más glorioso de la historia de Cuba El día en que el último de los generales Con un ejército harapiente Con ropa raída Calzando alpargatas de yagua en los pies Sin balas, sin cuchillos, sin fusiles Sin nada con que afilar el machete Tal vez sin desayunar Y sin haber comido desde el día antes de ese día Se enfrenta el último de los generales cubanos Que quedaba sobre las armas Con su maltrecho ejército Al negociador Arsenio Martínez Campos El hombre que había derrotado la fuerza de Mambisa Después de 10 años de guerra El hombre que venía con aquel documento Que le ofrecía a los cubanos Dinero, tierra, ganado A cambio de que se dejaran en la lucha Y que aceptaran la soberanía de España Como madre tierra fundadora sobre nuestro pueblo Y cuando el hombre vino con aquel séquito Que se sentó en la hamaca Y que empezó a hablar con arrogancia Y que sacó aquel documento Maceo brincó de su hamaca Cuenta El general miró a Argenter Y le dijo Guarda ese documento No queremos saber nada de él Eso es un documento espurio Falso Ese documento no contempla Ni la abolición de la esclavitud Ni la independencia de Cuba Pero mire señor Aquí hay que le vamos a dar dinero Si se licencian Y le vamos a dar derechos políticos Al pueblo de Cuba Y le vamos a permitir participar De la vida política y militar Vamos a conformar un ejército criollo español Inclusive van a tener cargos en el ejército español Inclusive usted puede llegar a comandar tropas Usted puede llegar a ser general del ejército español Todo eso se lo ofrecieron a los mambices En el pacto del Sanjón Y el hombre le dijo que no Guarde ese documento Eso es un documento apócrifo Así fueron las palabras de Maceo Porque Maceo era un intelectual Para que tú lo sepas Hay que leer el epistolario de Maceo Para ver quién era Maceo Maceo en la campaña A occidente En la campaña Invasora Leyó los miserables de Víctor Hugo Que por aquellos días se estrenaron Y le llegó el libro Y lo leyó en plena campaña En una hamaca En la siena de Zapata Cuidado No confundamos El brazo enérgico de aquel guerrero Con su mente Tenía tanto poder En el brazo como en el machete Decía Martí Y también en la mente No vamos a confundir A aquel hombre Era un hombre De una intelectualidad terrible Guarde ese documento Nosotros no queremos saber nada Es un documento falso Eso Ese documento Esa mimimez Que están haciendo Los comunistas hoy Y esas cuatro bicicleticas Miserables Y esos dos telefonitos Que le van a vender Al pueblo cubano Seguro Y esas cuatro libritas De arrobos de más No contemplan La libertad Del pueblo de Cuba Que lleva 62 años Esclavizado Por esta miserable tiranía Así que Guárdense ese cuenterete Que mañana es el día Mañana es la protesta De Baraguá Del pueblo de Cuba El 15 de noviembre Qué casualidad Que un 15 de marzo Un mismo 15 Del año 1878 Aquel hombre Dejó Regado y plasmado Para la historia La inconformidad De los hombres Que no aceptan nada A cambio De su lucha De sus ideales De su De sus derechos fundamentales Todo eso Que estaba ofreciendo Martínez Campos Había que cambiarlo Por la independencia de Cuba Y por la abolición De la esclavitud Para hacerle justicia Aquellos 3,2 millones De seres Que habían sido robados De África O que ya habían nacido En la tierra de Cuba Esclavos Esclavizado por la barbarie Del imperio español Y de aquella burguesía Abusadora Que creó su riqueza Y su fortuna Sobre el dolor La sangre Y la destrucción De la vida De 3,2 millones De seres Que estaban esclavizados En Cuba Cortando caña Para que los vividores Y descarados Vivieran a todo tren Y aquel hombre libre Se levantó Para Para enarbolar La bandera De la libertad De esos seres Esclavizados Y para lograr La independencia De la patria Para lograr La libertad Del pueblo de Cuba Para que nunca más Hubieran Hubieran esclavos Ni abusados En la tierra de Cuba 15 de noviembre Casual fecha 15 de marzo 15 de noviembre Se repite La misma protesta La protesta De Baraguá Del pueblo de Cuba Mañana Y hay que tener Dignidad Como la tuvo Jesús Menéndez De la Rondo El general De las cañas Aquel hombre Que viajó A Nueva York A buscar El sobrante Del dinero Todos los años Quedaba un dinero Que sobraba Del impuesto Del azúcar Y ese año Eran 52 millones De pesos Y fue a buscar El chequecito Allá Con un trajecito Que le prestaron Porque ni dinero Tenía Se montó En un vapor Y fue a Nueva York Allá A buscar El cheque De los trabajadores Cañeros Cubanos Y cuando el gringo Le dijo que no Que le iba a dar Unos millones Para que dijera Que no había nada Quería comprarlo A cambio De no pagar El dinero A los trabajadores Le dijo Que la dignidad De un hombre No tenía precio Ni millones Y vino Con su cheque Y le pagó A los trabajadores El dinero Que sobraba El dinero Del diferencial Que era un dinerito Extra Para los trabajadores Del campo Y de los ingenios Y por esa misma Hidalguía Y por esa misma Integridad Y por esa misma Cubanía Los corruptos Cubanos Los corrompidos Cubanos Los políticos De la época Que querían quedarse Con el dinero De la época José Casillas Lumpuy Lo esperó En la terminal Del tren De Manzanillo Cuando se bajaba Y le dio un tiro Por la espalda Con un col Calibre 45 Y le cercenó Y le quitó La vida Al glorioso General de las cañas Aquel hombre Mulato Que llevaba En la sangre El espíritu Y la vergüenza De aquel otro Que allá El 15 de marzo De 1868 Levantó su protesta Para que tú No tuvieses Una república Humillada Y comprada Con dos libritos De carne rey Y con un peito De picadillo Y con una basura De esa Para que tú tuvieras Una república Libre Independiente Y soberana Donde tú pudieras Vivir en libertad Y con dignidad El hombre Que pagó Con su vida El precio A la libertad De Cuba El hombre Que pagó Con su vida El precio A la dignidad De los cubanos El general De las cañas Jesús Menéndez La rondo Dos generales Mañana es el día 15 A las calles Cubano A reclamar Lo que nos quitaron La dignidad La dignidad Del pueblo De Cuba No vale Un pedazo De nada Que te vendan Por la libreta Carajo Vas a saber Lo que es la libertad Y el día Que la tengas No la vas a cambiar Ni por todo El oro Del mundo No la vas a cambiar No la vas a cambiar